¡Suscríbete al canal! También pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. El estado de la Florida, cerca de donde muchos consideran es el municipio número 79 de Puerto Rico, por acá por el área de Orlando, cerca de Titusville. Directamente para ustedes su programa deportivo, como siempre su almuerzo deportivo, como todos los días, de lunes a viernes, por aquí por Bonita Radio. Carmen Enita Acevedo Betancourt estuvo tempranito, 8 de la mañana, en Noticias con Café. Ese programa que tanto ustedes quieren, con toda la información y análisis de lo que usted tiene derecho a saber. Así es que como ven, no estamos en la misma, en el estudio, no tenemos en la misma dinámica en términos visuales, pero aquí como siempre estamos para traerles a ustedes toda la información deportiva importante de nuestro proyecto deportivo y los atletas que lo componen. Y hoy vamos a empezar hablando de las justas, como ustedes saben, allá en Mayagüez se están llevando a cabo las justas universitarias, interuniversitarias. Bueno, vamos a decirlo propiamente, las justas atléticas interuniversitarias. Mayagüez 20, 24, ya ayer arrancaron oficialmente y entre las cosas que ocurrieron ayer están, miren, marcas, una marca de alguien que rompió su propia marca el año, que estableció el año pasado. También dinastías que se crean en el tenis de mesa a nivel universitario y también clasificaciones a mundiales. Todo eso ocurrió ayer en las justas allá en Mayagüez. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Mis amigos de los criollos de Cagua, se les acabó el vacilón. No tengo micrófono hoy para pegarme, pero miren, se acabó el vacilón. Bueno, vacilón no. Le tumbaron la racha de victoria a los criollos de Cagua y Héctor Ortiz, que vi el calentón mayor, llegó tempranito. Y yo sé que tiene que ver con eso, porque detuvieron a esos criollos de Cagua ayer, los campeones defensores gigantes de Carolina. Y el cangrejo, el cangrejo tenemos problemas, ¿saben? Tenemos muchos problemas los cangrejeros. Perdimos ayer con Manatí, así que Erika Alfonso debe estar de pláceme. Que ahora los osos de Manatí tienen dos victorias consecutivas. También vamos a hablar del baloncesto 3x3. Las selecciones nacionales están activas y la selección adulta va de camino a buscar clasificación olímpica. Y finalmente los boricuas productivos ayer en las grandes ligas. Vamos a terminar el programa con eso. Hoy nos vamos un poco a lo posible, probablemente un poco más temprano, pero aquí estamos. Déjenme ver los comentarios de ustedes. Por ahí está Héctor Ortique, yo se los dije, llegó tempranito porque, mira, está, que estoy seguro que no cabe en él. Tumbaron la racha de los criollos de Cagua. Saludos y más bendiciones desde Orlando. Sandy Hance, estamos cerca. Luis Pérez Cruz, saludos desde Vieques. Un abrazo grande a mi gente de Vieques. Buenas tardes, Rodrigo, Erika Alfonso. Es que está bien contento y porque nos ganaron a nosotros. Buenas tardes a todas, dice Juan Damato. Héctor Morales, Nereida Ramos, Carlos Márquez, Erika Alfonso. Dice, hablemos de un juego en el Roberto Clemente, pero despacito por el micrófono. No tengo micrófono hoy, fíjate que esto me está funcionando. Me funciona hoy, que no hay micrófono. No hay micrófono para no darte el gusto, señor Alfonso. Rodrigo, qué bueno que llegaste bien y verte en otra cobertura. Gracias, Wanda. Qué bueno, ve, fíjate, Fíjate, Erika Alfonso. Fíjate la diferencia entre el comentario de Wanda y el suyo. ¿Ves? Tome nota. Tome nota. Se acabó la presión y subió el calentón, dice Héctor Ortiz, que está contento, es Héctor Ortiz. Ya era hora, pero todavía hace frío ahí abajo. Hace frío. Ahora sí tengo que decir, Héctor Ortiz, que tengo que decir que el frío del sótano está empezando a colarse por debajo de la puerta. Usted sabe, y está empezando a enfriarme los pies, no solo los cangrejeros, ¿sabes? Así que difícil. Vamos a empezar con lo que pasó ayer en las justas atléticas interuniversitarias. Ese grupo de personas que está ahí son las taínos y las taínas de la Universidad Najeméndez, sus equipos masculinos y femeninos de tenis de mesa. Ayer se coronaron campeonas y campeones nuevamente. En el caso de las taínas, en la rama femenina, el equipo compuesto, por nada más y nada menos, que la menor de las hermanas Díaz, Fabiola, Daimar Castro, Gabriela Vásquez, Casandra Maldonado y Aranis Reyes derrotaron 3-0, 3-1 a las tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para obtener, escuchen bien, su quinto campeonato consecutivo en el tenis de mesa intercolegial. Quinto campeonato para Ana G. Méndez en esta del tenis de mesa. Y fíjense cómo se repiten algunos nombres. Nosotros hemos hablado aquí mucho del desarrollo, de la proliferación del tenis de mesa en este país. Y en efecto, salpica inclusive las justas interuniversitarias o el proyecto universitario atlético. Porque es innegable la presencia del tenis de mesa en Puerto Rico. Es innegable el impacto que está teniendo en todos los niveles, en todos los circuitos deportivos en el país. Sea a nivel de desarrollo, sea en eventos especiales, sea en representación internacional del país y en este caso en el nivel universitario. Así es que ahí está Fabiola Díaz, sus compañeras Daimar Castro, Gabriela Vásquez, Casandra Maldonado y Aranis Reyes. Haciendo de la final bastante trabajo, bastante cómodo para las taínas de la Ana G. Méndez. Quinto campeonato para ellas en el tenis de mesa. En la rama masculina ganaron su segundo campeonato consecutivo. Los taínos Rubén Virriel, Gabriel Pérez, Jorge Ayala y Cristian Malabéz y Juan Gómez derrotaron 3-0-3-0 a los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en esa final también. Tengo que decir que Fabiola Díaz fue la jugadora más valiosa en la final de la rama femenina. Así es que tiene campeonas y campeones, los taínos y taínas de la Universidad de Ana G. Méndez, las que en la rama femenina, ¿quién llegó segunda? ¿Quién va a ser? La Jerezana. Mira, no tengo micrófono, pero verá. La Jerezana de la Yupi. Fueron la medalla de bronce. O sea, la Inter plata. La Jerezana en medalla de bronce. Estamos en todas también lo que hay, tú y Jerezana. En el caso de la rama masculina, se llevó en la medalla de bronce el Colegio Universitario de Mayagüez. O sea, que tiene Ana G. Méndez, Inter y Mayagüez en la masculina. Ana G. Méndez, Inter y la Yupi en femenino. Así es que felicidades a todos ellos y a todas ellas por ese gran logro en estas justas. Ahí tiene el equipo de las Ana G. Méndez en el tenis de mesa, que como dijo alguien por ahí, es un trabuco. Están montados. Ese equipo de tenis de mesa está montado y se lo espera. Exactamente. Los jueguitos se están acercando al frío del sótano. Héctor Ortiz, estamos hablando de la justa. Estamos hablando de la justa. Espere su turno. Va a tener su momento al bate ya mismito. Va a poder hacerle a... Digo, usted puede seguir diciendo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero yo recomiendo que espere al momento que hablemos del baloncesto superior nacional. Edwin Sloan Alcina también anda por ahí. Iber García. Luz Linares. Gracias a todas y todos por estar. Compartan, compartan, compartan. Como dice nuestra amiga Griselia de Vázquez. Que espero que esté por ahí, que esté bien. Bueno, también en el lanzamiento del martillo. Esto es una gran historia. En el lanzamiento del martillo ayer, en la justa, las hermanas Daniel Yanielis y Yarielis Torres clasificaron, no solamente ganaron oro y plata en esta justa, sino que clasificaron el Mundial Sub-20 en esta modalidad, en esta disciplina del lanzamiento del martillo. Y ese Mundial Sub-20 se va a celebrar del 26 al 31 de agosto en Lima, Perú. La campeona de este evento en estas justas, Yanielis Torres, es la que está en el medio, representa a las Juanas del Colegio Universitario de Mayagüez. Tiró 58.17, perdón, estoy confundiendo la, sí, 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 58.17. 58.17 fue su tiro en esta edición y creía que me había confundido porque quería decirles que el año pasado, en las justas 2023, Yanielis lanzó 60.95 y ese lanzamiento le dio un pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En esta ocasión mejoró por bastante, perdón, ese tiro fue superior al que tiró por bastante, al que tiró esta vez, pero este tiro de 58.17, y esto tiene que ver muchas cosas, amigos y amigas. En estos deportes de lanzamiento, pesas, jabalinas, martillos, hay que considerar muchas variables. La humedad, la temperatura, el viento, todo eso tiene que ver al momento del desempeño. En efecto, el lanzamiento que ella hizo el año pasado de 60.95 fue considerablemente más largo que el de este año, 58.17. Lo que es importante es entonces en qué posición ella cambia la posición respecto a ese lanzamiento. En el caso de ella, siguió siendo la campeona del evento y además le otorga ese pase al Mundial Sub-20. Así es que ha sido consecuente en dominar el evento, en estar por lo menos en esas mejores posiciones. Y en ambos años le ha otorgado clasificación a eventos posteriores, en este caso el Mundial Sub-20, en el año pasado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su hermana Yarielis Torres, que no compite por el colegio, sino por las tigresas de la Interamericana de Puerto Rico, se llevó la medalla de plata a segunda posición con un tiro de 58.10. Y su compañera de equipo, Neris Chisas, también de la Inter, 56.38, se llevó la medalla de bronce. Y ahí tienen a las dos hermanas, la que está identificada 2.83 y la 1.64. Y su compañera de equipo, Neris Chisas, que se llevó la medalla de bronce. Esto es en el lanzamiento del martillo, así que ponlo en la nevera. No solamente hermanas ganan oro y plata, sino que ambas lanzan el mínimo para ir a ese Mundial Sub-20. Así es que muchas felicidades a ellas. ¿Cómo va la puntuación al momento en estas justas? Bueno, la Inter, después de las competencias de ayer, está primera en la rama masculina y femenina, en ambas ramas con 52 puntos en la femenina y 50 en la masculina. El Colegio Universitario de Mayagüez, segundas en la división femenina con 37 puntos. En la masculina, la segunda posición la tiene la Ana G. Méndez con 44. La tercera posición en la rama femenina la tiene la Ana G. Méndez con 24.50. Y el Colegio Universitario de Mayagüez, los Tarzanes, con 20 puntos en la división masculina. Así que eso es lo que está pasando en las justas. Todavía no ha habido una determinación, no han comunicado una determinación en el caso del baloncesto de la LAI. Y si se va o no a continuar la serie final, que estaba pautada para decidirse el pasado miércoles. Pero fue detenida porque hay un señalamiento de jugadores profesionales participando para la Ana G. Méndez. Y la LAI estaba investigando la elegibilidad de estos jugadores. Así que estamos esperando que en efecto la Liga Atlética Interno Universitaria concluya esta investigación o publique la resolución en cuanto a esa investigación. Así que estaremos pendientes con eso. Bueno, ¿hablamos del baloncesto superior nacional o quieren pasar a otro tema? No tenemos que hablar del baloncesto superior nacional. Díganme ahí ahora si ustedes quieren que yo lea el baloncesto superior. Pero yo realmente digo que no necesariamente es necesario hablarle al baloncesto superior nacional. Pero es una responsabilidad que tenemos aquí de cubrirlo. Pero pues vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Bueno. Vamos a empezar con este juego, Héctor Ortiz. Gozando, ¿ah? Gozando. Y tengo la imagen que puse en esa gráfica. Mariel dice que no. Yo sé por qué ella dice que no. Pero Mariel, un abrazo fraternal. 98 a 96 la victoria de los gigantes sobre los críos. Y la razón por la cual yo sé esa imagen que tienen en pantalla de George Condit es porque ayer me parece que George Condit llegó al baloncesto superior. Ayer tuvimos la ejecución o el desempeño que yo espero ver de George Condit por el resto de la temporada. Y si eso es así, señoras y señores, como pasó el año pasado, hay que tenerle bastante cautela a ese equipo de los gigantes porque sabemos que le faltan piezas importantes. Pero George Condit, 6-10, corpulento, ágil, aguerrido, entregado, es un problema de tenerlo. Y esa ejecución, ese desempeño le da esa victoria, importantísima victoria a los gigantes de Carolina sobre los criollos de Caguas. Los que los criollos están, hermanos y hermanas del deporte, estaban imparables hasta ayer. Brandon Goodwin anotó 21.5 rebotes y 8 asistencias por los gigantes, pero escuchen esto. George Condit, 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y tiró 90% de campo. 90% de campo para George Condit en esta victoria. David Scott James con 18.7 rebotes y 4 asistencias. Ismael Cruz París con 16 puntos. Y Alexander Franklin, 10.8 rebotes, 4 asistencias en la victoria del equipo de los gigantes. Por el equipo de los criollos, el juvenil Alexander Capos, 20.6 rebotes. Travis Trice con 20 puntos y 10 asistencias. Y Akil Mitchell, 18 puntos y 8 asistencias en esta victoria de los gigantes. Miren las estadísticas. Caguas fue muchísimo mejor que el equipo de Carolina en la efectividad de tiros de campo. A pesar de que George Condit tiró un 90%, Carolina colectivamente tiró para un 44%, pero Caguas tiró para un 52%. ¿Dónde está la diferencia? Que el equipo de Caguas no tuvo tantas oportunidades al canasto como las que tuvo el equipo de Carolina. De hecho, 13 intentos menos al canasto para el equipo de Caguas. Tiraron 65 balones, metieron 34. Y Carolina metió la misma cantidad de balones, pero tiró 78 veces. O sea que aquí vemos una diferencia grande en el poder llegar al canasto y poder realizar tiros al canasto. Cuando vemos los tiros de 3 puntos, también fue Carolina bastante mejor, pero tiró muchísimo más. 47% de campo para el equipo de Caguas. De la línea de 3 puntos, un 47%. El equipo de Carolina tiró para un 41% de 29-12. Ahí el equipo de Caguas dominó no solamente en los intentos, sino en su puntería. Tiraron 36. Yo considero que todo lo que está por encima de 30 es demasiado. Si usted no está metiendo como ese porciento que ven ahí, 45, 44, 47, o sobre eso, es excelente. Así que Caguas sí tiró muy bien de la línea de 3 puntos. ¿Dónde entonces está la diferencia? Pues miren, ahí hay el tiro libre o alguna explicación. Carolina fue 24 veces. Metió 18 de esos intentos para un 75%. Caguas fue 16 y metió 11. Pero miren esto. Miren las asistencias. 10 asistencias más para el equipo de Carolina. Repartición de balón. Movimiento del balón. Extraordinario. 29-19. Miren los rebotes. 43-33. Produciéndose. Otorgándose. Segundas oportunidades al canasto. También lo pueden ver ahí en los cortes de balón. Son 8-5. Excelente. La defensa del equipo de Carolina. Y cuando eso es así. Cuando usted ve esas estadísticas. Particularmente esas de las asistencias. De los rebotes. Es bien difícil ganarle a ese equipo de Carolina. Mucho menos. Si el señor George Condit está activo como estuvo ayer. Porque George Condit no solamente estuvo activo anotando puntos que metió 20. Cogiendo rebotes que recogió 10. Estaba hablando que también dio tapones. Aparecen las cortinas. Se tira detrás de los balones. Ese es el George Condit. Que es difícil de defender. Y de producirle ofensiva a él. Cuando está activo de esa manera. Así que ya lo saben. Ahora sí se acabó la presión. Y también hubo asopado de huelles. Héctor Ortiz. Gracias por tu comentario. La verdad que siempre lo recibimos con mucho cariño. Héctor Ortiz. Ay. O sea. Usted le ganaron a Cagua. ¿Por qué hay que meter a los cangrejeros en esta discusión? Si ahora es que vamos a la discusión. Esa parte le toca a Erika Alfonso. Que fue el que nos ganó. Bueno. Bien forzado. 90-78. Los osos fueron a la cueva del cangrejo. Y le dieron a Santurce. Lo suyo. ¿Sabes? 90-78. Esto fue una victoria cómoda. De un equipo que parecía tener problemas. Manatí. En la casa del trompo fue a bailar. Isaac Sosa. 26 puntos. Noris Cole. 21.5 rebotes y 8 asistencias. Alexander Morales. 16 puntos y 10 rebotes. También repartió 4 asistencias. Chris Ortiz. 15 puntos. Con 4 asistencias. Y Raymond Spalding. Escuchen esto. 12 puntos. 13 rebotes. 2 asistencias. Y 5 tapones. Para el equipo. De los osos. De Manatí. Para el equipo de los cangrejeros. El monstruo Ángel Matías. 19 puntos. Walter Hodge. Con 18. Queen Cook. Con 12. Emanuel Andújar. 11.5 rebotes. Y Emanuel Marlonado. Con 10.6 rebotes. En la derrota. ¿Cómo se ve este juego? Miren eso. 52 por ciento de campo. Para el equipo de Manatí. 36.5. 37 por ciento. Para el equipo de Santurce. Así no se puede ganar. Así no se puede ganar. De la línea del 3 puntos. 39 por ciento para Manatí. De 23.9. De 30 por ciento. Para Santurce. De 27.8. Lo tengo que decir. Si no la están metiendo. No la tire. Santurce. De la línea del tiro libre. Fue mejor. Algo. Por lo menos algo. 73 por ciento. De 22.16. Pero el equipo de Manatí. Metió uno menos. 23.15. Para un 65 por ciento. En ese esfuerzo del tiro libre. Asistencia. 19 a 10 Manatí. Dominaron los rebotes. 43 a 42. Donde el único dominó acá. Fue también los cortes de balón. El equipo de Santurce. Realmente. Dominio absoluto. De ese equipo. De. De. Manatí. Dominio absoluto de Manatí. En este juego. Y esto. Crea problemas para los cangrejeros. Porque como bien dijo Héctor Ortiz. Ahorita. Ese frijito del sótano. Está empezando. A cubrirte los pies. No voy a poner la tabla de posición. De la. De la sección B. Porque no. De la. Perdón. Del grupo A. Porque no cambió en nada. Ninguno de esos equipos de la A jugó ayer. Todos los que jugaron fueron de la B. Ahí está. Los Mets de Guaynabo vuelven a la cima. Después de esa derrota de Caguas. Ahora con marca de 6 y 1. Caguas cae a 7 y 2. Siguen siendo un equipo caliente. Los vaqueros de Bayamón 4 y 4. Los Osos ahora están en la cuarta posición. 4 y 6. Los cangrejeros tocando la puerta del abismo. Con marca de 3 y 5. Y los gigantes ahora que ganaron. Siguen último. Pero al menos tienen esa victoria. Con marca de 3 y 6. Y no le ganaron a cualquier equipo. Le ganaron al equipo más caliente. A uno de los dos equipos más calientes de la liga. Que son los Mets y los Criollos. Tenemos que meter ahí también a los capitanes. Sin duda alguna. Así es que eso es lo que hay con el baloncesto superior nacional. Esta noche hay 3 juegos en calendario. Los Mets de Guaynabo juegan contra los Atléticos de San Germán. En el Quijote Morales. Juego interesante. En el Coliseo Chavalillo Delgado. Y más el Chavalillo Delgado de Aguada. Los Santeros reciben a los Piratas de Quebradillas. Y en el Petaque y Guina. Los Calientísimos también Leones de Ponce. Van a jugar a la vía del Capitán Correa. Contra los Capitanes. Vamos a ver si ese equipo de los Leones mantiene esa racha. Porque hoy juegan con un equipo duro. Con los Capitanes. Vamos a ver si en efecto Carlitos Rivera allá. Y los Leones de Ponce. Siguen su racha de victoria. De hecho. Dije que el equipo más caliente son los Mets. Los Criollos. Los Capitanes. Y tenemos que también incluir ahí a los Leones de Ponce. Sin duda alguna. Tienen 3 victorias consecutivas. Así que esos son los 3 jueguitos que hay para el día de hoy. Seguimos entonces en el tema del baloncesto. Déjame ver porque sé que están comentando. María Rodríguez Caloca siempre fiel a los Cangrejeros. Un Cangrejo con su corazón. Qué grande eres. Los peluches están alzados. Dice Erika Alfonso. Los peluches están alzados. Los peluches. Tú dices los leones. Ahí viene. Oso es los osos. Porque hay peluches de leones. Hay peluches de osos. No hay peluches de cangrejos. Usted no ve peluches de cangrejos por ahí. ¿Verdad que no? Pero de osos hay un montón. Voy a mil leones. Dice Guandamato. Yo estoy bien contento que los leones hayan salido rápido de la mala racha que tenían. Y que Carlitos Rivera pues tenga la oportunidad de dirigir ese equipo. Así que me parece que es una gran noticia que esté en ese estatuto. Antes de pasar al próximo tema. Voy a aprovechar. Este programa siempre he traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre. La cooperativa Manuel Seno Gandía. Solidez y futuro. Y buen vecino café. Ahí en la avenida Hostos en Atorrey. Gracias a ellos por siempre auspiciar este proyecto. Y a ustedes por estar aquí conectados conmigo todos los días. Lunes a viernes al mediodía. Por aquí por Bonita Radio. No se olvide que lo más que usted nos ayuda siempre. Es compartiendo nuestros contenidos. Dándole like. Diciéndole al mundo entero que Bonita Radio existe y que está activo. Si usted quiere ayudarnos con donación. Lo puede hacer también a través de nuestra página de internet. Allí puede acceder. Paypal y tarjetas de crédito. O lo puede hacer también a través de ATH móvil. Nos puede encontrar en la sección de negocios como Bonita Radio. También allí puede encontrar a la Fundación Periodismo 21. Que apoya a Bonita Radio en este esfuerzo. Pueden hacerlo ahí. Fundación Periodismo 21. También pueden enviarle cheques y giros postales a la Fundación Periodismo Siglo 21. PMB número 284. Pío Box 19 40 00. San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00. Ya lo saben. Pueden abreviarlo. Fundación Periodismo Siglo 21. FPS 21. Enrique Alfonso. Alguien le dijo peluche a los osos hace unos días. Tienes razón. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Alguien mencionó de los peluches. Es verdad. Sí, sí. Ya no me olvido. Ahora seguimos con el vacilón de los peluches. Pero está bien lo que dijiste ahí. Todos los peluches están alzados. Aguanten peluches si quieren. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que yo pensé cuando dijiste peluche. Lo primero que vino a la mente es el peluche del bolivor. ¿Ustedes saben lo que es el peluche del bolivor? Para los que no sepan. Si hay un remate fuerte y el defensa no le puede dar con las manos. Y la bola le da en alguna parte del cuerpo que no es en los brazos. Es un peluche. Y eso fue lo primero que yo pensé. Dice. Hay una versión de peluche en el baloncesto. Pero ya caí. Tienes razón. Alguien le dijo peluche el otro día a los osos. Pero ahí están. Los osos se ganaron a los cangrafos. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui el que dice peluche. Habrá sido otro. A lo mejor yo me reí. No te voy a mentir. Bueno. Seguimos en el tema del baloncesto. Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 han estado activas en estos días. Y seguirán activas. Particularmente el equipo masculino. Ahí tienen parte de la selección femenina 3x3. Estuvieron activas en la gira mundial 3x3 que tuvo su parada en Springfield. En Massachusetts. Puerto Rico no le fue muy bien en este torneo. Pero ojo. Este equipo no practica con la frecuencia que practica el equipo masculino. El plan es que sigan creciendo. Sigan desarrollándose. Practicando. Y que tengan más exposición. Esta gira mundial que tiene ahora el baloncesto femenino 3x3. Le va a venir de mil maravillas al proyecto femenino de baloncesto 3x3 en todos los países que están participando de él. Nosotros tenemos interés particular en el de Puerto Rico. Ahí estuvieron Ashley Torres, Taira Meléndez, Mari Plácido y Annelise Vargas. Canadá que eventualmente ganó esta parada. 21 a 10 le ganó a Puerto Rico. La peor derrota que sufrimos fue contra Springfield que perdimos 21 a 2. Eso hay que recuperarlo. Y Alemania. Puerto Rico exhibió mejoría en ese juego contra Alemania. Perdimos 17 a 15. Así es que estas derrotas siempre tenemos que verlas amigos y amigas como una derrota así abierta como la de 21 a 2. Tenemos que verla como un momento de aprendizaje. Y estar claro en el nivel que estuvimos en ese torneo en específico. Y inmediatamente corregirlo. Y eso se corrige practicando y jugando. Así es que esperemos que siga ocurriendo. Por otro lado, la selección masculina va a empezar su participación en Uzunomiya, en Japón. En este torneo. FIBA 3x3 de la gira mundial de FIBA. Jugamos contra Miami mañana 27. A las 1 y 20 de la mañana. Y a las 5 y media de la mañana contra... Voy a tratar de pronunciar esto sin problema. Raudonovaris Hoptrans. Todos estos juegos se pueden ver a través del canal de YouTube FIBA 3x3. Y el canal de YouTube FIBA 3x3. Por lo en la nevera. Ahí está nuestra selección nacional masculina. Va a estar participando desde ya mismo. O sea, la madrugada de mañana a las 1 y 20 de la mañana. Importante. Ángel el monstruo Matías. Cangrejero. Estará uniéndose a la selección nacional 3x3 ahora a finales de abril. Para participar en la clasificación olímpica en Japón. Del 3 al 5 de mayo. Repito eso. Esto es la clasificación olímpica. Para París 2024. Va a ser en Japón esta clasificatoria. Del 3 al 5 de mayo. Se va a unir a Adrián... Ángel Matías. Se va a unir a Adrián Ocasio. Leandro Allende. Antonio Realat. Y Luis Quascut. Como el quinteto que va a representar en el 3x3. Son 5 que están siempre disponibles para jugar en el 3x3. En esta clasificatoria. De no obtener la clasificación en este evento de Japón. Tendrían otra oportunidad en Hungría. Del 16 al 19 de mayo. Así es que... Otro equipo puertorriqueño que está en búsqueda de una clasificación olímpica para París. Es el baloncesto 3x3. Bueno. Por último. Las grandes ligas. ¿Quiénes estuvieron activos ayer? Bueno. Lo primero que les voy a decir para que puedan hacer sus comentarios y hacer la fiesta que quieran hacer. Perdieron los Yankees Nueva York 3 a 1 ante los Atléticos de Oakland. Buena noticia de esto. El boricua Darrell Ernaiz del equipo de los Atléticos se fue de 2-2 con una carrera anotada. Ese es que está en el medio en esta imagen. Yo hago ese collage de fotos para poder... Tener la mayor cantidad de imágenes en un solo sitio. Pero ahí tienen. El equipo de Oakland le ganó a los Yankees Nueva York ayer. Pueden ir a hacer sus comentarios ahora. Los mellizos de Minnesota derrotaron a los medias blancas de Chicago 6 carreras a 3. José Miranda de los mellizos de 4-2 con un jorrón anotó una carrera y una empujada. Willy Castro sigue activo en el bate de 4-1 ayer con una empujada. Buena victoria. Todavía Carlos Correa está afuera. Se espera que esté afuera hasta el día 30 de abril. Por el equipo de las medias blancas, Machete Maldonado no jugó. Los Reales de Kansas City le ganaron a los Azulejos de Toronto 2-1. Y fue la primera derrota de la temporada del lanzador puertorriqueño José Berrío. Primera derrota para José Berrío en esta temporada. Tiene ahora marca de 4-1. Los Cachorros de Chicago le ganaron a los Astros de Houston 3-1. En la quinta derrota seguida de Houston que están últimos, últimos en la división oeste de la liga americana. Así que Joe Espada tiene trabajo que hacer con ese equipo de Houston. Colorado le ganó a San Diego 10 carreras a 9. Pero Luis Campuzano de los padres batió de 4-1 con una anotada. Y los Doyers de Los Ángeles le ganaron a los Nacionales de Washington 2-1. Quique Hernández se fue de 4-2, está batiando a 2-31. Y Edis Rosario de 2-0. Edis Rosario está batiando 107 en esta temporada. Así que esperemos que también se le active la ofensiva a Edis Rosario en este esfuerzo. Bueno, amigos y amigas, por ahí Erick Alfonso dice Hoy comienza el torneo de la Liga puertorriqueña de Bolívar. Se inaugura hoy en Manatín. Gracias por esa información, Erick. Estaré pendiente ahora. Esta es la Liga puertorriqueña. Hay varias ligas de Bolívar en Puerto Rico. Está la Copubo, está la Liga puertorriqueña, obviamente la Liga de Bolívar Superior Nacional. Hay varias, hay varias ligas. Puerto Rico tiene proyectos de Bolívar, muchos proyectos de distintas disciplinas que hay que seguir, se debe seguir proliferando y que no haya división entre esas ligas. Que todas funcionen con la misma intención o con el mismo enfoque de desarrollo y que yo soy de los que piensan que le debe servir siempre al proyecto nacional. Bueno, ayer estaba viendo un jugador NBA, quiero comentar esto. Ustedes saben que yo he hablado aquí de mi disgusto con el baloncesto de la NBA. El baloncesto de la NBA que se está viendo hoy. Y yo pienso que le está haciendo más daño al baloncesto que bien. Porque el enfoque de la ultra ofensiva, yo la comparo con el momento donde la Grandes Ligas tuvimos el festival de jorrones en los 90, encabezados por Mark Maguire y Sammy Sosa. Eventualmente por Barry Bonds. Recientemente pasó con Aaron George, pero hay una diferencia fundamental entre esta vez y aquella vez. Esta vez fue Aaron George el único bateador que estaba coqueteando con los 60 jorrones. Que eventualmente lo logran. En aquel momento Maguire y Sosa eran jugadores que estaban bateando por encima de los 60, pero habían varios jugadores más que estaban coqueteando con los 60 jorrones también. O los 50 jorrones altos. 40 y pico jorrones. Y se veía que había un patrón de bateo de jorron. Y eso pues atrajo mucho la atención, pero eso es insostenible. Porque eventualmente esa fanaticada que está disfrutando los jorrones en algún momento va a cuestionar la legitimidad del juego. Y dice, ve acá, aquí todo el mundo va a sacar bolas de los parques. ¿Cómo es esto? Pues a mí me parece que eso eventualmente puede ocurrir con la NBA y este enfoque ofensivo. Y yo aquí he dado algunos ejemplos que para mí evidencian esa cultura de juego completamente ofensiva. Donde la defensa, si nos acordamos, iba en coche. Aunque todavía hay dirigentes y hay jugadores que tienen ese enfoque. Y una de esas evidencias es precisamente José Alvarado. Utilicé un ejemplo de José Alvarado que se ha hecho famoso o se ha hecho una estrella en la NBA porque defiende. Y yo recuerdo un juego que los Lakers estaban jugando con el equipo de los Pelicans. Donde está Alvarado. Y Alvarado que tiene el truquito de esconderse en la esquina, en la cancha y esperar que el equipo ofensivo, sin que se den cuenta que él no está, pues venir por la parte de atrás y quitarle. LeBron James iba bajando esa bola en aquel momento. El mejor jugador de su generación. Y Alvarado fue y le quitó la bola por detrás. Yo a mí lo que me estuvo bien curioso. Es que los tres jugadores de los Lakers que iban corriendo uno al lado del otro bajando el balón en la ofensiva. No se dieron cuenta nunca que habían cuatro jugadores de los Pelicans en vez de cinco. O sea, que no están pendientes a la defensa porque es algo raro. Yo tengo que reconocer que el juego de postemporada en la NBA mejora un poco. Mejora un poco. Pero no del todo. Y ayer estaba viendo el juego entre los Lakers y los Nuggets. Los Lakers de Los Ángeles y los Nuggets de Denver. Y aunque sí fue un juego donde hubo momentos de defensa, de lucidez defensiva. Es un juego donde la defensa no está ahí. No es una prioridad. Vi varias jugadas que no ocurren en baloncesto de high school. Que se olvidan completamente del backdoor o de la línea de la base. Y el jugador llega solito debajo del canasto, le ponen la bola en la mano y ponen el bola. Por eso es que yo les digo a ustedes que el baloncesto que se juega en Puerto Rico, baloncesto superior nacional, tiene esos elementos que empiezan a estar ausentes o han estado ausentes del baloncesto del NBA. Lo que sí tenemos que tener claro es que el baloncesto de la NBA tiene una influencia enorme en el baloncesto mundial. Ahora bien, estamos en año olímpico. Y ya Estados Unidos anunció su trabuco, que podremos mencionar los nombres la semana que viene. Pero Estados Unidos anunció el trabuco que piensa llevar para París. Y les digo, en ese equipo no me parece que falta ninguno de los nombres de los jugadores más sobresalientes que hay activos en el NBA hoy en día. Ahora, quiero ver cómo ese equipo va a manejar una buena defensa montada. No quiero que piensen que estoy diciendo que no tiene las herramientas. Las tiene por mucho. O sea, en talento, quizás son incomparables. Pero si ustedes recuerdan cómo Puerto Rico y otros equipos le ganaban a ese equipo en el 2004, era porque la defensa no sabían qué hacer con ella. Y en aquel momento, la defensa de zona los obligaba a tirar de tres. Y ellos no tiraban de tres como tiran hoy. Ahora todos los canastos son de tres. La mayoría de los canastos que zumban son de tres. Pero yo quiero ver cómo ellos van a funcionar con una defensa sólida. Y ahí podremos entonces ver en efecto qué le falta a esa liga del NBA, que para mí es clarísima la ausencia de la defensa. Bueno, hoy me voy un poquito más temprano. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado conmigo. No se olviden. Y recuerden, Carmen Anita Acevedo, todos los días fue una semana bastante fuerte, pero aquí siempre estamos. Y yo regreso ya a Puerto Rico el martes. Estoy desde ahí haciendo el programa. El lunes tendremos esta misma dinámica al mediodía aquí en Bonita Radio. Carmen Anita Acevedo regresa el lunes a las ocho de la mañana en Noticias con Café. Así es que pon eso en la nevera y no se la pierda nadie. Un abrazo grande a todos y todas. Que disfruten el fin de semana. Mucho juicio. Nos vemos entonces el lunes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19-40-00 San Juan, Puerto Rico 00-919-40-00 Bonita Radio Esto no es un cuento Esta es la verdad 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 Esta es la verdad